Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de Continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno nos habíamos quedado en que habíamos estado haciendo lo que era el torneo Que ya faltaba para una pelea para llegar al nivel 22 Aparte que tenemos el reto que ya bajó de nivel que dice que necesito equipamiento en nivel 21 Pero quiero hacer esta misión pasando al nivel 22 a ver si la puedo realizar En realidad me gustaría hacer eso porque bueno ya solo es una pelea para pasar al siguiente nivel Aparte tenemos lo que es el avispa que hemos vencido dos guardaespaldas y faltan tres Y bueno aparte de todo lo demás pues nada he estado jugando por mi mismo Así que ya tengo un montón de dinero que es 660 mil O bueno para lo que me piden estas cosas es harto dinero y lo estoy ahorrando Porque se que se va a gastar después rápido Y nada así que bueno voy a intentar una vez más Me olvidé de prender el sonido mira todo Me olvidé de prender el sonido acá del gameplay y decía yo ¿por qué no sube? Bueno voy a intentar vencerlo en esta de acá que es del torneo Y si no lo venzo me voy a mejorar no sé mi arma o algo con tal de que me baje algo en la dificultad He estado jugando por mi mismo intentando vencerlo a él pero nada no podía Y a ver vamos a ver si es que ahora me sale No tengo idea Pero quien sabe puede que todo funcione Ay ya me dio Y él me quita por un montón este desgraciado del carteriza Esto quedarle bien concentrado nomás Aunque sea con la magia ya le quito más Y eso antes no era así Eso Viene ahí viene ahí viene ahí Se está dejando pegar más Cosa que antes no se dejaba tanto Bien le estoy ganando la primera Ay por favor que siga así caracho que siga así Estaba sufriendo ya como una hora peleando con él Perdiendo y perdiendo obviamente No ya me agarró Puta madre Ah demonios Podazo Bien 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 No me dio Vamos a la tercer round a ver si es que me sale Vamos está un poco más fácil Al menos con la magia Porque le quito un poco más Pero No me Oye me salvé Me mataba con una sola de magia Qué raro Bueno que mejor que me haya salvado Bien ahí No Uy ese golpe con eso ya me mataba No Tengo que estar dándole golpes pequeños Pero con tal de que le quiten algo Toma ahí Ay Dios No mames Tranquilo 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 Bien le gané Esa mejora que le hice a la magia Me ayudó Ya pasé del nivel Bien caracho Bien Qué bien Caramba que le gané Por fin Vamos al perfil Vamos a ver Que le aumentamos ahora Bueno Esto es de los raids Que me parecieron Pero bueno A ver que tenemos Furioso En nivel 4 Que me aumenta De 15 a 17% Y de rabia De 18 a 21 Y no sé cuál es el que me aumenta O bueno El que me beneficia Creo que este es el que más se activa Ese efecto se puede desdanecer Si te golpean tras 8 Bueno Ya Y este Bueno En ambos es un 20% De probabilidades ¿No? Pues no sé Creo que voy a intentar Aumentarle mejor Al lobito este Ya que es el que Para que esté igualado ¿No? Con el otro O al menos un poquito más igualado Bueno A ver Entonces Sigamos Ups Me fui Me fui para donde no era A ver Tenemos A ver Para comprar Armadura Sería mejor Primero Nivel 22 ¿No? Ah mira voy a ajustar Es el último nivel Ya El último No No Es igual Ok Esta vez Cuesta 243 mil Que abusivos Con el precio Y 10 minutos Solo que esperar Eh Ya Pues igual voy a necesitar Vamos a esperar A esos 10 minutos Vamos a ver Que arma nueva tenemos Ok Hay un garrote Vamos a ver Como dice el garrote Pum Pum Tres golpes Uff Te saca una distancia Gigantesca Y tenemos las masas Ya Esto me va A doler más Pero bueno Voy a comprarlo Igual Vamos a pedirlo Ok ¿Qué más? El casco El casco Eh Sería este Nivel 22 ¿Qué más? Ah Las cunas Mejor esto Vamos a Pudas arrosadizas Vamos a pedirlas Eso si necesito Y Bueno Tendría que ponerme Pues el La magia ¿No? Aumentarle el poder De la magia Pero por el momento Estamos bien Creo que voy a Esperarme un poquito De la magia Porque a mí ya me Ya me quedaría Sin dinero Así que bueno A ver Con todas esas mejoras Que van a ir progresando Poco a poco Vamos a ir sacando Un poco de ventaja Vaya ya se bajó fácil Todavía esto Y En la avispa Ya yo creo que Hay otro Claro Hay otro guardaespaldas Podemos pelear Con el siguiente guardaespaldas Por mientras esperamos Espera un momento Tienes equipamiento Mucho mejor Tienes el giro Así sé Pero es que No sabes que Me está recién llegando La armadura No me jodo Es a pedido todavía La armadura A ver Vamos a vengarnos Con la chistosa Que se acuerdan Que peleamos ¿No? Contra tiburón Y casi le gano Pero Estuvo un poquito difícil De cierta manera Bueno Ahora si le voy a ganar Y los aviones infaltables Como siempre Ya sea streaming O sea Grabando Cualquier cosa Ahí van a aparecer siempre ¿Qué deseas? Ay Dios Maldita Sea Contigo Ay que no le di Viene toda la cara Toma 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 Hadouk Que negro Ah Quería darle Con mi kunai Para matarlo Pero no me salió A ver Rando Vamos Déjate querer Déjate querer Maldita Oh Oh shit Eso La madre Bien ahí Bien ahí Oh shit No me destivo Oh dear Todo lo que me quito ahí Ah con ese Toma en toda la cara Toma 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 Muerta Mucha tira Ciburón Cobrecito No valió Valió verga Todo Ahí está Listo A ver que nos dice Al final Tu fuerza es digna De nueva sangre El rey pirata Desapareció Por culpa De su hija Ingrata Y Sin grata Hija Pero lo leía Al revés Y tú le ayudas A difundir Sus mentiras Ah no O sea que La avispa Bueno La avispa Es mala Mala Y parece que El rey pirata Pues era bueno Como cuando El rey pirata Era Jack Sparrow No Ah no Bueno Hay que esperar Un poquito En la cuestión Esta Oh ya sé En vez de De haber comprado Ay que idiota En vez de haber comprado ¿Por qué no me metí A ganarle las armas Al carnicero Que idiota No Ah tendré que esperar Mejor al siguiente nivel Porque como ya compré El arma Pues preferible Me espero Porque si le agarro El arma de acá Pues no me va a servir Ahorita Lo bueno Lo bueno Es que cada vez Que va subiendo El nivel O sea El arma que vayas A agarrar Del enemigo Sube de nivel Al nivel que tú estás Entonces Yo lo agarraré Para el nivel 23 Preferible Me voy a esperar Un poco más Y ya Así que bueno Vamos a esperar Entonces Espero acordarme también Pero bueno Entonces Por el momento Que estamos esperando Y que no creo Que la vaya a ser Vamos a supervivencia Para sacar un poco de plata De paso A ver hasta donde llego Ya que aumente mi nivel Y a ver Y a ver cómo nos va Eso es ¿Cómo se salvó? Toma Oh shit Eso es Vamos a intentar Llegar al nivel 10 Porque Siempre bueno Es necesario Llegar al nivel 10 En En eclipse Y sin eclipse Estoy dándole Con eclipse Creo La madre Con esta desgracia Aparece Y en ahí Toma La paraste de pecho Vamos al round 3 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah Ah Demonios Se dieron cuenta Que esta ninja Se parece mucho A Mother Russia De Kikas Se parece mucho Ah Ah No Ah Que demonios Justo le dio A mi pesito Ya pues Ya déjate querer Ya déjate querer Eso es Que me quito un poquito Pero bueno Está bien Está bien Round 4 Maldita sea Con los aviones Que cada rato Están pasando Por mi casa O que Ah A mal momento Siempre paro Grabando O a mal momento Aparecen los aviones No sé Listo Me quito un poquititito Pero ya No importa Round 5 Ya estamos a la mitad Eso 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 Ni un golpe Le cayó Se quedó parado Ahí Listo Con perfecto Ahí Ok Entonces Si le ganó Perfecto Tan fácil Round 5 Capaz Hasta el 7 Recién pudo durar Ahora Este desgraciado Con la lanza Es bien jodido Eso es Eso Listo Que me quito Un poquito En que momento Que ni Cuéntame Ah claro Cuando me estuve cubriendo A ver Este desgraciado También ataca Más lejos Que yo Todavía Con su ataque especial Pero que bien Que se acertó Toma Ah Demonios Uy Que cerca Ah Pero dale Espera 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 Ya está Bien Ahí Bien Vamos por el Round 8 Ya me imagino Que acá ya se va a poner Difícil la cosa A ver Como que le quito Ya muy Muy poquito Muy poquito Como en toda la cara La madre Que los aviones Están rondando Parecen pájaros Está dando vueltas El avión Ahí Ok Dios Uy Dios Que cerca Ah Mira Como se Como me esquiva Demonios Justo ahí Me fui de frente A su ataque Bueno Llegaste el 8 Y cuánto dinero 54 mil Está bien Aunque sea Es algo de plata Vamos a ver Cuánto falta En las armas No tengo idea Cuánto tiempo pasó Vamos a ir Aquí A ver Dónde está Dónde está Acá está Un minuto Un par de minutos Bueno Bueno Vamos a probar suerte En el imposible Que sería el torneo A ver qué pasa Solo por sacar tiempo Ok A ver Nos tocaría Contra de bollador Sé que es tan imposible Pero no sé Qué tan imposible Sea ahorita A veces es imposible Fácil A veces es imposible Difícil Más o menos Caramba Que no le doy Oh shit Mira todo lo que me bajó Nah Entra la cara Uy Me aguantó El casco Nah Ya no Bueno No Pues si Esta está difícil Este Puedo ganarle Sin que me pegue Ni un golpe Pero Para que pase eso Misión imposible Nah Y me lo esquiva No Ah Me sacó la mugre Bueno Obviamente estaba Ya muy muy difícil Para lo que necesitaba Solo por sacar tiempo Pero ya sabemos Que llega él Así que Voy a ir de frente Nomás ya al menú Porque tengo que equiparme Todo Me faltan 30 segundos Pero por mientras Mientras pasan Esos 30 segundos Obviamente Les voy diciendo Que acá estamos Ya saben que estoy haciendo Más streamings Por si no sabían Así que yo les recomiendo Que siempre visiten La página de Facebook De Nectose Obviamente Y ahí es donde Siempre voy publicando Lo que son los streamings A la hora que voy a hacer Normalmente son al momento O sea apenas publico Son porque ya los voy a realizar Así que yo les voy avisando Siempre De que vayan entrando Y si no están ahí Suscritos en la página De Nectose De Facebook Vayan ahí Está siempre en la descripción Igual me pueden encontrar Encontrar en Facebook Y en todos lados Como Nectose Ya que es mucho más fácil A mi parecer Que me encuentren así A ver cuánto falta el otro Esta de las púas De acá 7 segundos 6 5 Se me fue la voz A ver déjame que me tome Un poco de agua Un poco de agua No sé qué pasó Listo Equipadazo Listo Ya tenemos entonces Las púas Y toda la armadura Y el arma Ahora sí vamos a ver Cuánto nos baja Y bajó a descabellado No pasó nada Pero bueno Vamos entonces aquí A la que es La fase del combate Del reto A ver Sombra contra cuervito A pinche cuervo A ver Vamos cuervo Ni uno ni otro Con esta arma Al menos tengo Algo de De golpes más lejos O sea Prefiero golpear así Un poco más de lejos Que con el palo Ese que tenía antes De que sirvió El palo Sí sirvió ¿No? Pero No me gustó mucho Su Su técnica De que sea muy cerca Pero bueno Al final Ya estamos aquí Vamos a sacar la mujer Con estas masas Con púa Ay Dios ¿Qué pasa acá? Eso Oh shit Oh shit La mandó fuera De la zona de pelea No 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 Bien Ya está Bueno obviamente Está en normal ¿Qué sería que me gane En normal? Ya Sería demasiado manco Para no ganarle Bueno a ver Vamos a ver A ese escudo frontal Que tiene A ese escudo frontal Bien 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 Pero ¿Por qué me darían Regeneración de salud A mí? No debería ser al enemigo Oh shit Ya veo por qué Oh 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 Dios Ay Dios Qué suerte he tenido Uy qué suerte Que he tenido Dios mío Me hizo shock Y ya decía Dios ¿Por qué me dieron Regeneración de salud? Si Está fácil De repente Dos golpes Y casi me mata Jabuste Bien ahí Le saqué el arma Y le salió al logro Dominación Au Ah ¿Cómo no le di? Puta madre En serio Le ha rozado la puga No en la rodilla Y no le ha dado Ay Qué mamada Au Au Toma Espera ¿Qué arma era de 3? Está madre Yo pensé que era de 3 Esa arma Muérete Ya está Y con regeneración de vida Parece que hubiera sido perfecto Pero igual me quitó Un poco de vida Bueno Le hicimos A ver Vamos a ver Que sigue Nivel de armadura 22 Justo compré Vamos entonces Sombra contra Mangosta A ver Pinche Mangosta Toma Au No Demonios Esto le di en el suelo Ya Eso Mira cómo Me salva Toma Listo Creo que con ese Terminamos también ¿No? Porque justo ya se pasó El tiempo Eso es Au No, no, no Ah Demonios Ah Tremendo Super golpe Que me dio Bien ahí puesto Con el golpe Lejano Que tiene la lanza Au Au Ah Demonios Tiene que estar Mucho más cerca Para darle ese revés No Ah Eso Bien ahí No Ah Demonios No Otra vez Ay No Puede ser Otra vez Abuelo el peso abajo Y otra vez Me cae en la cabeza Toda la magia Ah No Esto es injusto Ya estaba para ganarle Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte De Shadow Fight 2 Esta pelea La voy a posponer Para el siguiente video Porque sé que está fácil Está en descabellado Si estuviera imposible Ya Pero está en descabellado Pero bueno Así que nada Recuerden Si desean más Denle like Comenten ahí Deseo más Shadow Fight Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Chau Chau